¡Hola! ¿Cómo están? Somos Claudia y Verónica y el día de hoy les traemos un video nuevo. Hemos aprovechado esta oportunidad que estamos haciendo fila para cruzar a Estados Unidos y pues darnos un tiempecito para hacer este video y explicarles por qué dejamos de subir algunos videos. Por qué nuestra ausencia en estos meses, bueno, creo que el último video que subimos fue como en enero, febrero o algo así, así que tenemos varios meses que no hemos subido y en este video les vamos a contar por qué dejamos de subir videos. En estos meses pues nuestra vida ha cambiado mucho. El próximo mes nos vamos a ir a otro lugar y en este video también les vamos a contar a dónde nos vamos a ir. Y creo que ustedes se van con nosotros. Les vamos a grabar muchos videos en ese nuevo destino, pero al final del video les vamos a decir a dónde. Así que si quieren saber a dónde nos vamos a ir, por favor, quédense viendo. Bueno, amigos, pues nos desaparecimos un poco porque empezamos la escuela, otro semestre más, estábamos cruzando sexto semestre. Y nuestros planes pues eran muy diferentes a lo que teníamos no planeado que iba a suceder este año, pues. Entonces empezamos a trabajar. En marzo empezamos a trabajar en un call center. Fue nuestra primera vez trabajando en un call center porque ya habíamos trabajado antes. Pero fue nuestra primera vez trabajando ahí y sí nos gustó mucho. Era difícil, pero la verdad hicimos amistades súper padres. El ambiente estaba muy, muy suave. Y después de eso surgió la oportunidad de trabajar en una empresa internacional muy importante. Y ahí subimos dos meses y ya pues concluimos esa etapa. También muy interesante, conocimos a personas que nos enseñaron muchísimo, amistades que apreciamos mucho. Fue muy padre la experiencia. Fue un summer internship. Si quieren luego les hablamos. Les podemos contar poquito acerca de ello. Y bueno, terminamos hace tres, cuatro semanas de ese trabajo. Así que ahora estamos de vacaciones. Pero bueno, ni tan vacaciones porque seguimos en algunos procesos que se tienen que hacer cuando te vas a intercambio. Ya les habíamos contado que nos vamos a ir a intercambio. Es por eso que les dijimos al principio del video que vamos a empezar a subir más videos, pero en otro descanso vamos a ir a intercambio. Bueno, creo que ya es hora de decirles a dónde nos vamos. Entonces nos vamos a ir a Portugal. Cuando empezamos al video de intercambio sabíamos que nos íbamos a ir y ese era nuestro principal destino. Pero bueno, pasaron muchas cosas. Nos íbamos a terminar yendo a otro lugar. Pero bueno, al final sí se pudo lo de Portugal. Y si quieren que les contemos la historia o nuestra experiencia aplicando un intercambio, nos lo pueden dejar en los comentarios. Y bueno, pues nos vamos seis meses a Europa. Entonces ustedes nos pueden dejar en los comentarios qué tipo de videos quieren. Les vamos a subir muchos videos, eso sí, tenemos muchos planes. No van a ser cada viernes, seguramente van a ser dos, tres, cuatro videos por semana. Va a ser así aleatoriamente, no va a ser a tal hora o así. Les vamos a contar pues cómo es la vida allá, qué se venden en los supermercados, qué personas vamos conociendo. Si quieren que hagamos retos allá, por favor cuéntenos en los comentarios y nosotras lo vamos a tener en nuestra lista. Como de ideas para seguir haciendo videos. Y pues sí, estamos muy felices. Ya estamos a casi nada de irnos. Como en dos semanas y media ya nos vamos y les vamos a grabar desde que estamos en el aeropuerto. Todo, todo les vamos a estar grabando. Claro que nos van a acompañar en nuestras historias. Así que bueno, este es un video cortito para explicarles nuestra ausencia aquí en YouTube. Pero vamos a estar ahora sí que muy activas. Así que, ¿algo más que quieras decir? Pues nada más que nos sigan en todo este proceso porque van a ser muchas aventuras. Y queremos que ustedes sean testigos de todo lo que estamos haciendo. Entonces, por favor no se pierdan ningún video. Así que sería todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado este video. Fue cortito pero informativo. Y bueno, lo de siempre no olviden darle like a este video. Suscribirse en la parte de abajo. Y ahora sí que no les diría que subimos un video cada viernes porque va a ser ahora más... Más seguido. Más seguido. Así que nos vemos pronto. ¡Bye!